Música Hola, me llamo Francisco y esta es mi madre de Elisa Me viene a contar el cuento del tambor de pie de piojo Os voy a contar el cuento, como ha dicho Francisco, del tambor de pie de piojo Había una vez una reina que tenía una hija llamada Elena La niña, simpática y curiosa, era una enamorada de la naturaleza Su afición favorita era caminar al aire libre, trepar por los árboles y observar el comportamiento de los insectos Como siempre, andaba correteando por el campo Se ensuciaba mucho, así que cada noche se daba un buen baño al valiente antes de irse a la cama Después, su madre desenredaba con un peine de marfil su largo y dorado cabello Una noche, en el peine apareció un piojo La niña, emocionada, quiso quedárselo ¡Oh, qué piojo tan mono! Lo guardaré en una caja de madera y lo cuidaré yo misma La madre, que consentía todos los caprichos de su hija querida, aceptó a regañadierlo Elena lo metió en una caja dorada y lo cuidó y alimentó con mucho esmero Hasta que se hizo tan grande como un gato La niña estaba emocionada, pero ocurrió una desgracia El tamaño era tan poco habitual para un insecto que el pobre un día reventó La princesita se puso muy triste porque era su mascota y ya no se imaginaba la vida sin él Envuelta en un mar de lágrimas, se lamentaba Ha sido culpa mía por darle tanta comida Yo solo quería que no le faltara de nada ¿Qué voy a hacer ahora? La madre la vio tan disgustada que abrazándola muy fuerte le dijo Utilizaremos su piel para fabricar un tambor y así, cada vez que lo traes, recordarás a tu querido amigo ¿Qué te parece? A la niña se le iluminó la carita Era una idea fantástica Esa misma tarde, el artesano real fabricó un lindo tambor de piel de piojo Que sonaba fuerte y afinado Elena lo cogió y ya no se separó de él Se pasaba horas y horas tocándolo dentro y fuera del palacio Un día, el rey y la reina descansaban en el salón de la chimenea mientras escuchaban los continuos redobles del tambor Querido, nuestra hija está entusiasmada con su nuevo juguete Seguro que nadie se imagina que está hecho con piel de piojo Tienes razón, amada esposa ¿Sabes? Se me ocurre una idea muy divertida Haré una apuesta con todos mis súplitos ¿Una apuesta? ¿Qué quieres decir? Pues que daré una gran recompensa a quien consiga adivinar de que está hecho el tambor de la niña Pero eso sí, todo aquel que venga y no lo sepa, deberá pagarme una moneda de oro ¿Tendrá que darme una moneda de oro si falla? Claro mujer, como es imposible acertar, nos haremos inmensamente ricos ¿No te parece una idea genial? A la reina le pareció bien Acumularían muchas riquezas sin esfuerzo ¿Qué más se podía pedir? Era un plan perfecto El rey mandó que los mensajeros de palacio hicieran llegar a convocatorios a todo el reino Tal y como esperaba, no tardaron en presentarse muchos jóvenes dispuestos a conseguir la recompensa Aunque fueron retos difíciles Unos apostaban que estaban fabricados con piel de vaca Otros con piel de caballo Otros con piel de conejo Ninguno conseguía dar el trabajo El avaricioso rey veía como el arcon de monedas de oro se llenaba poco más cada día Esto es genial ¿Qué manera más fácil de hacerse millonario? Soy un auténtico genio Por aquellos días, un campesino que vivía por la comasta había decidido abandonarlo todo E ir a recorrer el ancho mundo Una mañana, cogió un petate con una muda y algo de comida Y se adentró en el bosque siguiendo un estrecho caminito de piedra Al cabo de un rato, vi a un joven pecoso de pelo rojo tumbado de helado sobre el suelo Buenos días, disculpa, mi curiosidad, pero ¿qué haces tirado con la oreja pegada a la tierra? Estoy oyendo el sonido de la hierba al crecer Tengo muy buen oído ¡Qué curioso! ¿Sabes una cosa? Yo estoy de viaje y voy sin rumbo fijo a buscarme la vida a otro lugar ¿Te gustaría venir conmigo? De acuerdo, te acompaño Juntos retomaron el camino y se encontraron con un joven alto, muy musculoso Que estaba levantando un árbol con sus propias manos El campesino se quedó asombrado Increíble, nunca había visto a nadie tan fuerte Gracias, los árboles son como juncos para mí Casi no tengo que hacer esfuerzo para arrancarlos Vivo de vender la madera y yo mismo transporto los troncos sobre las faldas hasta el pueblo Lo malo es que se gana muy poco con este trabajo Nosotros vamos a recorrer el mundo ¿Quién sabe dónde acabaremos? ¿Quieres unirte? Tu propuesta suena bien De acuerdo, me apunto Así fue como los tres muchachos, conversando animadamente sobre lo que les depararía el futuro Llegaron a una posada muy cerca del palacio Decididos a pasar la noche bajo el techo La dueña les contó que los últimos días mucha gente venía desde muy lejos Se alojaba allí Cuando los muchachos le preguntaron a qué se debía La señora le contó la historia de la puesta y como todo el mundo soñaba con ganarla Se instalaron en la habitación y, de mucho acuerdo, decidieron intentarlo Y repartir la recompensa en tres partes iguales Se dieron un apretón de mano para sellar el pacto entre amigos y el chico pelirrobo comentó Mi oído es más agudo por la noche Voy a acercarme a los jardines de palacio a ver de qué puedo enterar Espérame a ti, ahora vuelvo Sigilosamente salió de la posada y se plantó bajo la ventana de la alcoba de los reyes Como estaba abierta de par en par, pudo escuchar perfectamente la conversación que mantenía Querido, hoy hemos conseguido muchas monedas de oro Sí, mi amor, nadie es capaz de adivinar que el tambor está hecho de piel de pie El muchacho, estupefacto, salió pitando de vuelta a la posada Cuando se reunió con sus amigos, le temblaba todo el cuerpo Les contó que había descubierto el secreto del tambor y se abrazaron locos de contento Por la mañana, se presentaron ante el rey y este les preguntó Decidme, muchachos, ¿de qué creéis que está hecho el tambor de la princesa? El campesino tomó la palabra en nombre de los tres Señor, el tambor está fabricado con piel de pío El rey se quedó de piedra, estupefacto, sin hablar ¿Lo habían adivinado? Ahora no le quedaba más remedio que entregar la recompensa prometida Estaba que se subía por las paredes porque no podía soportar desprenderse de ninguna de sus riquezas Rabioso y enfadado, en el muy rácano, se inventó una actimaña para darle lo menos posible Está bien, la recompensa es todo el dinero que una persona sea capaz de cargar sobre su espalda Ni una moneda más, ni una moneda menos ¿Entendido? El campesino sonrió, le respondió Sí señor, así será El rey pensaba que como muchos se llevaría un pequeño saco Pero no contaba con el amigo fortachor Que dio un paso adelante y se puso sobre el lomo varios sacos Unos sobre otros, llenos de miles de monedas de tesoro real Felices los tres muchachos salieron del palacio con dinero suficiente para el resto de sus vidas Y atrás quedó el codicioso monarca tirándose de los pelos por haber perdido la apuesta Colorín colorado, este cuento se ha acabado Hola, soy Jaime ¿Y por qué querías que acertaran que es tan buena de ti hoy? Pues quería acertar para llevarse el dinero, las recompensas Quería el dinero que había ofrecido el rey Por eso quería acertar, para llevarse el dinero y vivir bien Porque como era campesino y no tenía dinero ni nada Pues así tenía dinero para poder vivir Porque al ser tan grande y estaba metido en una cajita O al ser tan grande ya no cabía más la cajita Se puso muy grande, muy grande y se aventó Porque ya no cabía en la cajita que es de materno donde estaba metido Hola, me llamo Guillermo ¿Por qué quiero un tambor? Porque a la niña le gustaba mucho tocar tambor Le gustaban mucho los instrumentos Entonces como le gustaba mucho el tambor Pues el padre le hizo uno especial de la piel del pijo que iba a poder tocar Y así se acordaba todos los días del pijo cuando lo tocaba Hola, buenos días, me llamo Guillermo ¿Y por qué lo metía en una cajita chica en vez de la madre? Porque la niña tenía una cajita que es la que tenía Que le gustaba mucho y la metió ahí Porque le gustaba mucho la cajita Como era dorada la cajita Pues le gustaba mucho el color dorado Y la metió ahí, en la cajita Bueno, pues nada Vamos a despedir a la mamá de Francisco Con un fuerte aplauso que le ha hecho ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!